Aquí vamos a explayar un puerto de garaje Aquí está tapeado Aquí vamos a cubrir este lado Aquí vamos a cubrir este lado Aquí vamos a cubrir este lado Así es como va quedando Ya no más, ya leí dos pasadas Ya no, falta una no más Ya no más Gracias